Bienvenidos a INA Noticias. Para el penúltimo mes del año elegimos el Centro Comunitario Culhuacán, ex convento de San Juan Evangelista, cuya historia se remonta a la época prehispánica, cuando tuvo una gran influencia entre los pueblos de la cuenca de la actual Ciudad de México. Por ello fue elegida por la Orden de Franciscanos como un centro evangelizador que después quedó a cargo de frailes Agustinos. Y ya para 1984 funcionó como centro comunitario. ¡Comenzamos! El Sistema Nacional de Fototecas cumple 20 años a cargo de la conservación, digitalización y reproducción de archivos fotográficos. Más de dos millones y medio de imágenes. El Centro Comunitario Culhuacán, ex convento de San Juan Evangelista, nos abre sus puertas y comparte con nosotros su historia. La muerte en imágenes, una revisión histórica de más de un siglo. En el marco del XIV Encuentro Nacional de Fototecas, charlamos con Juan Carlos Valdés, quien se refiere a los 20 años del Sistema Nacional de Fototecas y a la entrega de la medalla al mérito fotográfico. Hace dos décadas, con el interés de generar una cultura en torno a los archivos fotográficos, el INA creó el Sistema Nacional de Fototecas, una red que ha crecido con los años, reuniendo actualmente a 39 fototecas, además de asesorar a 10 archivos iberoamericanos. Este material, que es patrimonio de todos nosotros, podamos ser garantes de su resguardo, de que este material se preserva a lo largo del tiempo para el análisis e investigación de los académicos, pero también para el disfrute de todo aquel que quiera compartir y reencontrarse con la cultura fotográfica. Con la llegada de un nuevo milenio, el Sinafo se abrió a nuevos públicos con la instauración del Encuentro Nacional de Fototecas, convocando a creadores, galeristas, críticos, historiadores, investigadores, estudiantes y a todo aquel interesado en la imagen. Actualmente estamos hablando de un espacio que reúne a cerca de 400 personas, de prácticamente toda la República Mexicana, de especialistas que vienen de Iberoamérica que acuden precisamente para encontrarse con sus pares y discutir no solamente la cuestión creativa de la fotografía, sino también la forma en cómo se deben de ver los nuevos mecanismos de lectura, de investigación, de preservación y de difusión de esta forma de creación humana. En su decimocuarta edición, del 7 al 9 de noviembre, el Encuentro Nacional de Fototecas iniciará sus actividades con la ya tradicional entrega de las medallas al mérito fotográfico. En esta ocasión se ha determinado que sean el maestro Rubén Pax, decano de la educación de la fotografía en nuestro país y sobre todo un personaje muy importante en la formación de muchos de los nuevos fotoperiodistas que actualmente se encuentran en el ámbito nacional. La maestra Paulina Lavista, que ha sido un parteaguas en el desarrollo de la fotografía a nivel internacional, por su don para registrarle en la imagen fotográfica la esencia de los personajes o de los espacios con los que ella se encuentra. Y también a la CDI, por ser una de las instancias nacionales que se han preocupado por el resguardo y difusión del gran acervo que poseen ellos y que es muy importante para entender la fotografía etnográfica en nuestro país. Tres exposiciones, imagen en construcción, arquitectura en el acervo de la Fototeca Nacional, tránsito de Humberto Ríos y fe, ritos y tradiciones en Jalisco de José Hernández Clerc, complementan el encuentro que se realizará en Pachuca, Hidalgo, ciudad de luz y plata. Juan Carlos Torres es un artista nato que lo mismo ha reproducido deidades prehispánicas que ha reinterpretado nuestro culto a la muerte. Actualmente radica en Chicago, en donde realiza diversos trabajos para algunos centros comunitarios. Actualmente me encuentro en la ciudad de Chicago, pintando un mural en un centro comunitario juvenil que se llama Fuerta. En la Ciudad de México me permitieron realizar un mural en Plastcamio. Lo que me gusta de la cultura mexica, aparte de toda su composición, el arte que tienen. Casi todas las palabras que pintó están felices, como que, hey, ya vivimos, y pues ya, ahora sí que uno queda feliz, ¿no? ¿En qué forma uno moría? Iba a cierto sitio, como que al morirse, tenías que recorrer otro camino, con varios peligros para llegar a un descanso. Para mí la muerte es un mejor destino. Es momento de presentarles el INE en breve, este espacio en el que damos cuenta de otra parte importante del quehacer del Instituto. Para salvaguardar y difundir la festividad de Santa Cruz a Calpisca, Xochimilco, que se realiza desde hace cerca de 100 años, antropólogos de la ENA realizaron un documental sobre esta celebración. Cruces lleva por título este documento visual, que ahora es propiedad de la comunidad, en donde pobladores repiten el mismo ritual cada 3 de mayo. Esta celebración es parte del patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. El fotógrafo Salvador Ferrer Gudiño obtuvo el primer lugar del concurso número 32 de fotografía antropológica de la ENA con su serie Nómadas en un Mundo de Trampas. El segundo lugar fue para Jaxiel Morales con Rostros y Rostros de la Migración y el tercero para Olivia Vivanco Torres con La 72, un albergue para migrantes de Tesonique, Tabasco. Del 18 al 22 de noviembre, México será la sede del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio. El propósito es innovar los instrumentos de gestión de las urbes del país que cuentan con la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En el encuentro que se llevará a cabo en la ciudad de Oaxaca, participarán 238 alcaldes. En México, 10 ciudades tienen la Declaratoria de Patrimonio Mundial. José Guadalupe Posada, maestro, grabador, ilustrador y caricaturista, quien hiciera célebre la imagen de la calavera garbancera, es la figura central de nuestra sección La Antropología en el Arte. El director del museo, que lleva su nombre en su natal Aguascalientes, nos habla de su legado. La llegada de Posada con Antonio Banegas Arroyo es el parteaguas de su vida profesional. Posada empieza a ilustrar básicamente publicaciones que iban orientadas a personas de bajos recursos y que en su gran mayoría no sabían leer ni escribir. Se estima que el nivel de analfabetismo en aquella época era superior al 80%. Ahí es donde inicia Posada a revolucionar la gráfica, a separarse del academicismo y empezar a innovar un lenguaje con un sello muy particular. Se estima que solamente un 2% de sus trabajos son calaveras y esto es sencillo de concluir porque realmente Posada jamás hizo calaveras hasta llegar a la Ciudad de México. La primer calavera de que se tiene registro es la que hizo, una que le hizo justamente a Irineo Patria. En la Patria Ilustrada es una calavera que más bien parece una especie de enana, más que una catrina. La calavera catrina originalmente nace por la crea Posada para acompañar unas calaveras literarias en las cuales se estaba haciendo una crítica a la clase humilde, particularmente a las personas que hacían trabajo doméstico, que los domingos salían en perifolladas a buscar galán. La imagen empieza a tener un boom interesante a raíz de que Diego Rivera realiza su gran mural del paseo o del sueño de una tarde de gran orte. La utiliza como un elemento iconográfico pero cuyas características son totalmente diferentes a las de la calavera catrina. Esta calavera de Diego tiene colmillos, está vestida e incluso es evidente el homenaje que le hace Diego Rivera a Posada. Posada influyó incluso en los muralistas. O sea, hay que ver algunas imágenes tanto de Diego como de Siqueiros o de cualquiera de ellos de los muralistas y te vas a dar cuenta como muchas de la síntesis plástica que manejan ellos es muy similar a la síntesis plástica de Posada. Ya que noviembre es también el mes de las conmemoraciones de difuntos, cabe recordar que en 2003 la UNESCO declaró la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Durante la trigésima sesión de la conferencia de la UNESCO en noviembre de 1999, se creó la distinción internacional denominada Proclamación de Obras Maestras de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, que distingue dos tipos de manifestaciones de patrimonio cultural intangible. un espacio cultural tradicional donde se produce regularmente una manifestación popular o una forma de expresión cultural tradicional o popular que se manifiesta a través del lenguaje oral, musical, juegos, mitología, rituales, danza, artesanía, arquitectura. En este marco, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El maestro Eduardo Matos Moctezuma hace un breve recuento de las concepciones en torno a la muerte en México, desde la época prehispánica a la actualidad que se recopilan en la edición especial más reciente de la revista Arqueología Mexicana. El hombre se niega a morir, el hombre no quiere morir y entonces sabe por otro lado que eso va a tener que llegar en algún momento, no lo puede evitar. Entonces crea, inventa aquellos más allá, ¿verdad?, en donde, bueno, él muere, en fin, pero hay alguna esencia que pueda llegar a otros lugares, ¿no? El mundo prehispánico no fue ajeno a esto, desde luego, y ellos establecieron principalmente una, digamos, cuatro lugares a los que se iba después de la muerte. Para los mexicas, la esencia del muerto tenía cuatro destinos. A quienes entregaban su vida en batalla, a los cautivos de guerra y a las mujeres fallecidas en el primer parto, los esperaban en la Casa del Sol. El Tlalocan, lugar de eterno verdor, acogía a todo aquel que moría en relación con el agua. En el Chichihuacuauco, un árbol notriza amamantaría a los niños fallecidos de forma prematura antes de renacer. El Mictlán era el sitio a donde iban los que morían de cualquier otra forma. Ellos emprendían las peripecias de un viaje de cuatro años hasta llegar a donde residían Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, el Señor y la Señora de la Muerte. La forma en que mueres va a determinar tu lugar. En cambio, en el cristianismo que entra en el siglo XVI, no es así, sino lo que impera es un concepto moral. En el mundo prehispánico, principalmente, digamos, si tú te comportabas mal, etcétera, había las sanciones que marcaban sus códigos y se aplicaban, pero no en cuanto a tu destino. En cambio, en el cristianismo, sí. Actualmente, yo te podría decir que hay reminiscencias del pensamiento prehispánico en grupos indígenas, sobre todo. Algunas reminiscencias, pero lo que predomina, sobre todo en medios urbanos, etcétera, es ya totalmente el pensamiento occidental cristiano. Igualitaria, universal y tan antigua como el mundo, impredecible en el tiempo y la forma en que llegará, La Muerte nos invita a darle un repaso en las páginas del número 52 de la revista Arqueología Mexicana. Este mes de noviembre conmemoramos un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. A continuación, les presentamos un recuento de sucesos significativos de 1906 a 1917 como una aproximación a este movimiento que generó la transición del México decimonónico al México contemporáneo. El dictador Porfirio Díaz lleva casi 30 años en la sella presidencial. En este año se organiza el Partido Liberal e inicia la huelga de Cananea, sucesos con los que se aproxima el declive del porfiriato. El periodista estadounidense James Krillman entrevista al dictador. La conversación genera expectativas sobre las elecciones de 1910. Francisco I. Madero publica su libro La sucesión presidencial en 1910, en el que expresa la necesidad de una profunda transformación que dé fin al poder absoluto de Díaz. La campaña antireleccionista se ha intensificado y Madero promulga el plan de San Luis para llamar a la insurrección ante el fraude electoral. Fuerzas estatales se enfrentan a grupos correligionarios maderistas en Puebla. Inicia el levantamiento en armas en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Veracruz. Posteriormente se suman otras poblaciones. Porfirio Díaz ha sido destituido y ha abandonado el país. Francisco I. Madero toma posesión de la presidencia de la República Mexicana. Emiliano Zapata da a conocer el plan de Ayala, en el que se desconoce a Madero como presidente y se plantea la restitución y dotación de tierras. Como resultado de la decena trágica, Madero es asesinado y Victoriano Huerta toma el poder, hecho que genera una notable oposición. Destituido Huerta, Venustiano Carranza encabeza el movimiento constitucionalista y asume el gobierno federal. Reunidos en la Convención de Aguascalientes, los líderes revolucionarios desconocen a Carranza y designan a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Un mes después, los caudillos agrarios Francisco Villa y Emiliano Zapata entran a la Ciudad de México. El enfrentamiento entre constitucionalistas y convencionistas ha convertido la lucha armada en una guerra civil. Carranza promulga el decreto que dispone la reunión de los diputados para llevar a cabo reformas a la Constitución de 1857 y sentar las bases para el fin de las disputas. En Querétaro se promulga la Constitución que consigna como fundamentos todos los principios políticos, sociales y económicos que fueron la bandera de la Revolución. Fotografiar la muerte ha tenido diversos significados e intenciones a lo largo de nuestra historia. Lápidas, niños difuntos, caudillos acribillados, campos santos. A continuación les presentamos una breve revisión de esta práctica desde el siglo XIX hasta nuestros días. La muerte ha sido una constante en la fotografía mexicana desde el siglo XIX hasta nuestros días. La fotografía en este caso ya para el siglo XIX 1839 cuando surge va a heredar va a heredar como uno de sus temas como uno de sus temas principales el retrato de niños muertos y que de alguna manera esta cuestión objetual de la fotografía que parece ser un documento veraz y fiel le va a permitir acercarse al retrato de los niños muertos de los adultos de una manera importante porque es un recuerdo que para la gente le parece muy fehaciente muy veraz muy nítido. En la revolución mexicana la foto fue testigo irrefutable del deceso de los caudillos. Al cambio del siglo con la revolución en puerta va a ser uno de los temas favoritos de los fotógrafos fotoreporteros e incluso de fotógrafos de gabinete que van a salir a la revuelta armada con sus cámaras en riestre. Algo que se vuelve muy interesante que es universal la fotografía de los héroes jefes y caudillos que mueren y que solo a través de la imagen se puede constatar que está muerto Zapata que Villa cayó que Carranza fue traicionado y muerto. Hacia la primera mitad del siglo pasado aparecen publicaciones de nota roja como la revista Todo Magazine de Policía Alarma y la prensa. Hay una fusión entre la crónica policiaca entre la fotografía entre el dibujo y todo como todos los géneros visuales y narrativos se incorporan en este tipo de periodismo por ejemplo en el Magazine de Policía las portadas casi ninguna portada incluye la fotografía del muerto se hacen recreaciones de la historia que se va a contar al interior de la revista y ya en el interior de la revista te encuentras con los retratos reales de estos hechos criminales. La muerte y sus símbolos se han colado también en la obra de nuestros grandes artistas de la lente dentro del terreno de toda la cuestión de la foto artística o foto de autor también ha habido todo un desarrollo entonces es cierto desde Manuel Álvarez Bravo se gesta un gusto muy mexicano porque hablan que él es surrealista no yo creo que él era un personaje que podía observar nuestra realidad mexicana y darse cuenta de lo que estaba por ahí esto se va a retomar también con Mariana Jan Polsky que tiene excelentes imágenes de cementerios de muertos una calavera asomándose por una lápida Flor Garduño Graciela Iturbide Gerardo Suter son muchísimos los fotógrafos si la fotografía ha hecho grandes aportaciones contemporáneas a lo que es la muerte en grande durante la colonia la hidalguía de un caballero era signo de prestigio y privilegios por eso cuando alguien la ponía en duda éste debía demostrarla mediante libros de limpieza de sangre documentos nobiliarios que actualmente forman parte del archivo histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia los libros de sangre se le conoce como documentos nobiliarios tenemos varios tipos unos de ellos son las cartas ejecutorias de hidalguía y otras son las certificaciones de armas las cartas ejecutorias de hidalguía surgen de la necesidad de refrendar la hidalguía de un personaje de un hijo de algo que se sintió en algún momento menoscabado de sus derechos otras certificaciones eran las que emitía el cronista rey de armas quien corroboraba que los apellidos de los hidalgos fueran de linaje y les autorizaba utilizar escudos heráldicos en carruajes fachadas y platería para solicitar esta excepción de impuestos solicitaba su carta ejecutoria de hidalguía en ella el rey ordenaba que se le borrara del padrón de pecheros que eran las personas del pueblo común que pagaban impuestos y se le pusieran el padrón de los hijos de algo por lo tanto ya no pagaba los impuestos el probar la hidalguía requería de paciencia y de muchos años pues la cancillería debía acudir al pueblo de origen del solicitante para realizar la investigación el tribunal de los hijos de algo lo que va a hacer es acudir a los libros de donde este personaje nació para buscar en las actas bautismales acudir con los vecinos con conocidos de este personaje se le va a preguntar si lo conocen de tiempo atrás si tiene o no su hablar conocido si conocen bien a su padre a su madre que estén libres de sangre judía de sangre mora que sean católicos antiguos entre los 29 libros de limpieza de sangre que conserva la biblioteca destaca la del militar Francisco de Cheveste uno de los principales benefactores del colegio de las Vizcaínas una vez emitida la resolución se le pregunta al personaje que hizo el trámite cómo es que quiere su carta ejecutoria dependiendo de su poder adquisitivo es como se va a elaborar el documento este documento presenta lo que es la certificación de armas y también la carta ejecutoria de Hidalguía estos documentos nobiliarios que tuvieron su auge entre el siglo XVI y XVIII actualmente forman parte de una colección de 29 volúmenes que resguarda el archivo histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia a escasos 5 kilómetros de Cholula Puebla se encuentra San Luis de Huiloyocan en donde uno de los principales atractivos es un mural del siglo XVIII que se encuentra en su biblioteca pública Terán Bonilla investigador de Lina y autor del libro La Guarida del Diablo se refiere a esta antigua casa que debió ser refugio de una congregación de practicantes de ritos demoníacos Hubo ese culto y se hicieron construcciones de profesor pero la mayoría fueron investigadas por la Inquisición y se destruyeron se quemaron y por supuesto la gente que hacía este tipo de culto se les hizo un proceso El mural fechado en 1760 estuvo policromado a manera de un escenario sobre esta superficie se despliegan figuras alusivas a la pasión de Cristo y a la barca de la iglesia pero también están presentes la música y el pulque como elementos opuestos a la liturgia católica dos monos que flanquean la puerta son la clave para entender las actividades acrílegas que se realizaron en el patio del lugar ¿Por qué? ¿Por qué vienen las dos imágenes? Porque el demonio se desdobla y está vigilante en la puerta porque esa es su sacristía Este ser demoníaco tiene cara humana con la lengua de fuera en tesontre rojo en gorro de sacerdote los brazos con garras la gran cola de mono y las patas de gallo y con carras el miembro directo en los dos casos y después las dos mesas en lugar de que fuera un altar y después las vasijas con lumple Considerando estos y otros elementos como la inscripción a la inversa del Magnificat en la viguería de la extraña casa José Antonio Terán deduce que el autor intelectual del mural debió ser un conocedor del rito católico Entonces este tipo de manifestaciones que fue muy común fue lo que se llamó en el siglo XVIII la época de la magia o sea existía una cantidad de magos que estaban ligados con este tipo de sectas y que recibían como él bien dice en su libro pingües ganancias obtener dinero obtener prebendas obtener poder venganzas o sea que no era gratuito pero obviamente se le tenía que rendir culto a él de otra manera no podía ser Se desconoce el momento en que este recinto dejó de funcionar para los rituales mágicos y comenzó a modificarse su partido arquitectónico después de su recuperación hace algunos años actualmente aloja a la Biblioteca Pública de San Luis de Huiloyocan Vamos a iniciar nuestra sección de recomendaciones invitándolos a visitar las dos salas de exposiciones permanente y temporal con que cuenta el Centro Comunitario Curhuacán ex convento de San Juan Evangelista Llegaron de Tula y de Tihuaca que fueron la cultura que tuvo influencia en esta zona este tema tuvo como un centro ceremonial que tuvo mucha influencia en todos los pueblos riverenses son piezas que se recuperaron aquí y la mayoría sí son ceremoniales porque era un centro ceremonial es una talla es una escultura en roca volcánica y no tiene una forma femenina completa que emerge de las auses de la serpiente tiene dos cosas muy importantes que se ven al frente de la diosa que son dos mazorcas de maíz otra de las actividades que ustedes pueden disfrutar durante este mes de noviembre es la feria del tamal que se realiza en su vigésima edición aquí en Culhuacán en la delegación mixtapalapa inicia el día primero de noviembre continúa el 2 y el 3 y luego cada domingo de noviembre se presentan por ejemplo el tamal oaxaqueño Chiapas presenta el chipilín con camarón el tamal de la huasteca de la huasteca veracruzana tenemos los tamales centroamericanos que presentan por ejemplo Honduras el nacatamal y tenemos el tamal por ejemplo colombiano el tamal colombiano tiene aproximadamente más de 500 clases de tamal a pesar de que es una comida donde tiene muchísimas centurias porque es prehispánico el tamal tiene una vigencia al día de hoy y este tamal nos unifica nos hermana porque todos esos países practicamos la cultura del maíz concluimos así nuestra emisión de INA Noticias del mes de noviembre invitándolos a visitar el centro comunitario Culuacán ex convento de San Juan Evangelista hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!